The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Cualquier cosa, si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en la parte donde dice Questions, o si no me las pueden mandar por el chat y estaremos respondiéndolas después de que acabe el webinar. ¿Vale? Ok. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro nuevo plugin de InDesign que fue creado para el InDesign de 2018. Este año Adobe cambió muchas cosas dentro de su herramienta InDesign y bueno, estuvimos trabajando muy duro todo el año pasado para poder ponernos al día y crear este nuevo plugin compatible con esta nueva versión. Entonces, bueno, hoy queríamos mostrarles un poco cómo funciona, ¿no? Darles un pequeño repaso y sin entrar mucho en detalle porque sé que tenemos muy poco tiempo, pero bueno, la idea era un poco explicarles, ¿no? Cómo es el funcionamiento. Entonces, yo soy Ricardo Rubín, que está hablando, estoy encargado del mercado en España y Latinoamérica y también está junto a nosotros Stefan, que es nuestro experto en InDesign. Pero bueno, si tienen algunas preguntas, él habla francés o en inglés, pero conmigo podemos hacer todo en español sin problema. Entonces, vamos a comenzar con qué es lo nuevo en este plugin, ¿no? Hemos rediseñado todas las paletas, unas paletas en HTML5 que son totalmente integradas en Adobe InDesign 2018. Estas paletas son acoplables, perdón, o sea que pueden usar el docking method y la manera de ancla, pues, para poder reorganizar las paletas donde quieras dentro de tu InDesign. Entonces, hemos mejorado la interfaz del usuario y la experiencia del usuario, o sea, lo que es el UI y el UX del InDesign lo hemos redefinido y está mucho más, es mucho más, perdón, es mucho más fácil de utilizar y mucho más fácil para el ojo para navegar entre las diferentes opciones que puede presentar la herramienta. Los temas de color de InDesign aplicados a las paletas aquafadas, o sea, anteriormente las paletas estaban con un color predeterminado, pero ahora hemos integrado que estén acopladas con el color que cada usuario selecciona para su herramienta de InDesign. Y también hemos mejorado el rendimiento, la estabilidad y la escalabilidad de la herramienta. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los enriquecimientos disponibles a día de hoy para este nuevo plugin? Entonces, tenemos, por ejemplo, la lista de enriquecimientos botón de Anchor, que es Ancla, Trigger, Script, Sublayout, HTML, WebView, tenemos Slideshow, Imágenes, Audio, Video y todos los enriquecimientos de Quizzes. También tenemos ciertas alimentaciones que queremos comentarles, o sea, por ejemplo, no tenemos lectores LHTML o exportes ni pub, no podemos tener enriquecimientos muy complejos con juegos de animaciones y no tenemos un Kenmore avanzado ni crop para los enriquecimientos de Slideshow. Y la herramienta, bueno, el plugin, va a estar actualizándose cada 15 días. Estaremos enviando una nueva versión del plugin para mejoras de rendimiento, funcionalidades y algunos inconvenientes que se puedan presentar. Si tienen algunos comentarios o algunos problemas que están teniendo, por favor nos pueden escribir a pluginfeedback.acuafadas.com y con mucho gusto estaremos viendo qué es lo que está sucediendo y cómo podemos mejorarlo. Entonces, esta es la versión actual, en la parte de inicio de enriquecimiento, aquí en la parte derecha tienen como era anteriormente y ahora estos son paneles antiguos, o sea, es decir, este es el panel que nosotros utilizábamos en la versión anterior, ¿verdad? Y la idea aquí es mostrarle un poco cómo es el funcionamiento del nuevo. Entonces, yo voy a pasar directamente a, perdón, ya que esto tiene que ser un video, perdón, estoy teniendo inconvenientes, disculpen. Ok, vale, perdón, entonces vamos a pasar directamente a lo que es el InDesign. Este, como están viendo, nosotros estamos utilizando en este caso el InDesign 2018. Sin embargo, este plugin también está disponible para InDesign 2017. Para descargarlo, fácilmente puedes acceder a nuestra página web y puedes descargarlo muy sencillo y seguir las instrucciones para poder instalarlo en su respectivo ordenador. Entonces, ya sea que trabajen con ordenadores Mac o ordenador Windows, tienen que seguir las instrucciones y muy fácilmente van a poder instalarlo y van a abrirlo sin ningún inconveniente. Ahora, una vez que tengan instalado, ¿verdad? Digamos, este plugin van a ver que en la barra de herramientas superior hay una nueva opción que se llama Aquafada. Antes de continuar, me gustaría aclarar que este plugin de InDesign fue creado para crear, valga la remudancia, contenido en un Fixed Layout. Es decir, nosotros tenemos todas las dimensiones y las proporciones de donde nosotros queremos trabajar y la idea es crear en ese framework un contenido sumamente enriquecido para ese tamaño específico. No es un contenido que se pueda exportar, por ejemplo, en Reflow, que pueda adaptarse a diferentes puntos de pantalla, sino que trabajamos con realmente lo que es Pixel Perfect Content. Entonces, vamos a abrir lo que es el Project Manager. Como podrán ver, la paleta es distinta a la que les mostré anteriormente en la presentación. Tiene los colores, como os comenté anteriormente, de InDesign, ¿verdad? Y esos colores luego los podemos cambiar sin problema, dependiendo de cada usuario. Y como les explicaba, que también tiene las funcionalidades de crear anchors, o sea, de usar el docking option que tiene Adobe para poder movilizar la paleta hacia donde ustedes crean, que es lo más cómodo para ustedes manejar. Entonces, tenemos tres diferentes tabletas en las opciones Aquafada. Una que es el Project Manager, donde pueden navegar entre los diferentes proyectos, ¿verdad? Ahí las herenas, me abrí la nueva. Luego tienen la lista de enriquecimientos y también tienen toda la parte de la edición de los enriquecimientos. Entonces, en la lista tienen todos los enriquecimientos que tienen asociados a ese proyecto en particular. Y luego en la parte donde está el editor de enriquecimientos, donde pueden ustedes navegar entre ese enriquecimiento para poder cambiar, por ejemplo, imágenes o anclas o lo que quieran cambiar en ese momento. Este, ahora, como les decía, ustedes pueden reorganizar esto de la manera que quieran. Por ejemplo, lo quieren poner en la derecha, lo quieren poner junto, una tab al lado de la otra. O sea, realmente esto, hemos tratado de crear esto para que sea una experiencia más fácil del usuario y que realmente se pueda adaptar a los diferentes workflows que tenga cada uno de los diseñadores. Cada quien tiene su manera de manejar la herramienta y, bueno, queríamos darle esa flexibilidad, digamos, a todos nuestros usuarios. Entonces, otra vez, si lo puedes agregar a la derecha, a la izquierda, o sea, realmente se puede adaptar, se puede adjuntar en donde quiera. Entonces, de esta manera es muy fácil, o sea, yo estoy tratando de organizarlo de una cierta manera para que sea muy fácil el navegar entre los distintos enriquecimientos de los distintos proyectos porque pueda tener una visualización más fácil. Pero antes de eso, quiero mostrarles cómo pueden cambiar también el color, digamos, de la paleta. Si vamos a las preferencias de Adobe, del plugin, tenemos el tema de color que lo podemos cambiar. En este caso tenemos el gris predeterminado, pero podemos ponerlo negro, gris, más claro o en blanco, inclusive. Otra vez aquí mostramos cómo estamos integrados dentro de la herramienta de Adobe, de InDesign, que antes era mucho, era distinto. Pues, no, algunos que nos están escuchando ya conocían nuestro plugin de antemano, pero en este caso era para explicar un poco a las personas que ya conocían cómo ha cambiado y a los que no, bueno, para que tengan idea más o menos cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a continuar. Yo voy a organizar retas de una manera que me han sugerido aquí nuestros desarrolladores y nuestros diseñadores, ¿no? No sé si sea la más ideal, pero bueno, al parecer funciona muy bien. Si quieren luego tomar nota, con mucho gusto. Como pueden ver, tengo, entonces, la lista de enriquecimientos en la parte inferior izquierda y en la parte superior izquierda, ¿vale? Exacto, encima de la lista, tengo las dos ventanas de Project Management y de Enrichment Editor, ¿no? Que esto me va a permitir navegar fácilmente entre el contenido. Entonces, este contenido que nosotros le estamos mostrando acá, ¿verdad? Es un contenido que ya está creado. O sea, es un contenido que ya está creado, ya fue creado con enriquecimiento y lo estamos abriendo dentro del InDesign para mostrarles cómo funciona, ¿no? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este contenido, esta caja de enriquecimiento, digamos, ¿verdad? Como pueden ver en el Enrichment Editor, en la parte izquierda, podrán ver las diferentes imágenes que tiene ese slideshow que yo he seleccionado para ese espacio particular. Entonces, una de las ventajas también que tenemos para poder navegar fácilmente entre enriquecimientos es, abajo en la lista de enriquecimientos, si yo selecciono, por ejemplo, un video o el video de la página de atrás, inmediatamente me va a llevar a la... O sea, esto es una manera de poder navegar mucho más fácil dentro de tu proyecto sin tener que perder mucho tiempo subiendo o bajando de diferentes páginas para poder encontrar lo que quieres buscar, ¿no? Entonces, quería mostrar un ejemplo de eso. Entonces, volvamos otra vez a la página que estaba mostrándole, ¿no? Que, bueno, esta es una presentación creada por nuestro equipo de marketing, ¿no? Que, primordialmente, Cotrina, que es la que trabaja aquí con nosotros con el plugin, para usar esta presentación cuando nosotros vamos a visitar a nuestros prospectos, a nuestros clientes. Entonces, vamos a abrir un nuevo proyecto. En la parte izquierda de arriba, en donde dice Projects, puedes seleccionar el botón Más y luego lo siguiente que tienes que seleccionar es el formato de exportación que tú quieres seleccionar. Entonces, el formato de exportación puede ser un AVMAL o un AVPF. ¿Verdad? Estos son los dos diferentes formatos. Entonces, vamos a utilizar en este caso AVMAL. Luego tenemos que seleccionar el tipo de orientación que le queremos dar al contenido, ¿no? Porque recuerden que esto es un fixed layout. Entonces, si yo voy a crear un contenido solamente para iPad, como es en este caso, tienes que seleccionar el target, digamos, el layout para que sea en retrato o en landscape, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar landscape o portrait para estar de acuerdo con lo que le vamos a hacer. Luego, también tienes la opción, ¿verdad? Si está, perdón, si lo quieres hacer en ambos formatos, digamos, en landscape y en vertical. Entonces, para que puedas crear y lo asocias a diferentes dispositivos, ¿no? Y después tenemos si está targetado, por ejemplo, a tabletas o a teléfonos o a dispositivos móviles y luego podemos seleccionar los diferentes dispositivos. Ahora, quería mostrarles también cómo es muy fácil cambiar de proyectos dentro del mismo plugin. Si yo me voy a la parte de proyectos y digamos que yo quiero ver en un proyecto un poco más antiguo que ya yo he trabajado, puedes muy fácilmente abrir tu proyecto directamente desde aquí. Y me va a abrir el proyecto de InDesign con todos los enriquecimientos y con todo el trabajo que yo había hecho anteriormente, ¿no? Esto te da una manera de que tú puedas fácilmente cambiar entre proyectos dentro de la misma aplicación. Entonces, en este caso me voy a volver al proyecto inicial que estábamos trabajando, ¿verdad? Puedes también tú crear diferentes carpetas o diferentes nombres, o sea, proyectos para que puedas organizarte de la manera que quieras en el proyecto que estés trabajando. ¿No? Recuerden, si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat y al finalizar estaremos respondiendo. Entonces, ahorita nosotros vamos a generar el proyecto. Entonces, ¿por qué yo quiero generar el proyecto? Porque, bueno, cuando yo selecciono que quiero exportar en AB o en ABHD, ¿no? Dependiendo del target que ustedes estén seleccionando, nosotros podemos exportarlo al simulador para entender cómo el proyecto funciona. Entonces, podemos usar varios simuladores. O sea, puede ser el simulador, si tienen, por ejemplo, si tienen computadores Mac y tienen Xcode instalados, pueden descargar el Aquafax Viewer y el simulador dentro del ordenador y mandarlo directamente el contenido a su viewer dentro del ordenador. O también pueden configurar su iPad o su teléfono móvil y mandarse el proyecto, la visualización muy fácilmente. Entonces, aquí yo voy a seleccionar que voy a exportarlo a mi computadora, ¿no? Porque estamos haciéndolo aquí en Xcode, es verdad, en el iPad Viewer de Apple dentro de la computadora. Entonces, lo selecciono y lo lanzo. Una vez que esté listo, puedo yo entonces ir a mi simulador y visualizar, ¿verdad? El contenido que estoy mostrando ahora, ¿no? Como es este que está acá, sin tener que exportar. Entonces, esto te da una facilidad para poder, de antemano, poder testear o poder visualizar cómo es la experiencia del lector antes de realmente publicar tu contenido, tu presentación o lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, otra vez, esto lo podemos hacer en el simulador o también podemos exportarlo en el móvil o en la parte del iPad. Entonces, aquí mostrar un poco de ejemplos, ¿no? Ahorita, en esta presentación, antes estaban viendo que tenía un video de background, ahora tienen unos pop-ups que se abren dependiendo de dónde toques tú la imagen, ¿no? Por ejemplo, si estoy en Europa, toco en Europa y se me va a salir este, digamos, pop-up que me muestra ciertas empresas que tienen en Europa Rakuten, ¿no? Entonces, si no, si es en Estados Unidos, por ejemplo, también selecciono la parte de Estados Unidos y me va a salir toda la parte que esté relacionada a las Américas. Entonces, bueno, esto es una manera de... Aquí es para mostrar un poco los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un video background y aquí tenemos un slideshow, ¿verdad? Con algunos nombres que van cambiando a medida de que vas cambiando la imagen del slideshow. Entonces, aquí estamos mostrando un poco las diferentes oficinas que tenemos a nivel mundial para Rakuten Institute of Technology, que es la parte de investigación y desarrollo de Rakuten. Entonces, cada una de las oficinas trabaja en diferentes verticales para crear más innovación. Entonces, nosotros mostramos eso en nuestra presentación y como pueden ver, ¿no? Que estamos enfocados en el plugin, es el enriquecimiento de cómo estamos haciendo eso. Y ahorita les voy a explicar un poco cómo se hace esta parte, ¿no? Pero quería de antemano mostrarles cómo se ve. Entonces, vamos a volver al InDesign. Y vamos a seleccionar entonces un recuadro que no tenga enriquecimiento para que podamos ver cuál es la diferencia, ¿no? Porque tú tienes la opción de seleccionar un recuadro que tenga ya un enriquecimiento preestablecido o un recuadro que no tenga el enriquecimiento establecido. Entonces, en este caso, cuando no hay un enriquecimiento, pueden ver todos los enriquecimientos en la paneta de editor de enriquecimiento, todos los enriquecimientos que ustedes pueden agregar a ese cuadro que ustedes seleccionaron. Tienes las diferentes opciones, lo puedes ver en lista, lo puedes ver por categoría. Entonces, esto es, otra vez, seleccionando un recuadro que no tenga enriquecimiento preestablecido o seleccionado ya y pueden fácilmente seleccionar qué disponibilidad tienen para eso. Entonces, tenemos, como ven ahí, Anchor, Script, Button, Animaciones, WebView, Quizzes, Slideshow, Video, Audio, Sublayout, Trigger, etc. Entonces, ahora vamos a seleccionar un recuadro que sí tenga enriquecimiento. Entonces, en este caso, estamos seleccionando la parte de la imagen que estábamos viendo ahora, que es la parte del slideshow. Entonces, si yo me voy a la parte del slideshow, yo puedo ver qué es lo que ellos están haciendo en este momento. Entonces, yo tengo las imágenes que están ya asociadas a ese slideshow, pero ahora yo tengo que crear ciertas restricciones o acciones, las llamamos nosotros, para que el nombre, que esté en la parte inferior, pueda cambiar con la imagen. O sea, como pueden ver, en el ejemplo que se les mostraba, tenemos París, por ahí sale una foto de París, y luego estaba Tokio, y luego estaba Montpellier, lo que sea. Entonces, aquí, con las acciones, nosotros podemos identificar qué acción va a llamar qué. Entonces, por ejemplo, si yo voy a seleccionar la versión de Tokio, entonces el layout de Tokio se va a... El layout que tenemos de Tokio va a aparecer y los otros layouts se van a esconder, ¿no? O sea, es la manera de configurarlo, ¿no? Para que puedas tú navegar dentro del contenido fácilmente y el usuario pueda visualizar cómo todo va cambiando muy sencillamente. Entonces, otra vez, las acciones me permiten crear restricciones, digamos, o instrucciones, mejor dicho, que pueden ustedes decir, por ejemplo, en París, en este caso, vamos a tener el botón rojo en la parte de Europa que se va a sobresalir, y el layout de donde está el botón en Tokio se va a esconder, y el nombre de París va a aparecer, y así. Entonces, otra vez, es muy fácil crear este tipo de acciones, dependiendo también de la imagen que estás seleccionando, y todo lo hace automáticamente. Al final, cuando tú lo exportes, el ejemplo va a ser ese ejemplo que mostramos, ¿no? Que es una experiencia corrida, pues, ¿no? Que cambio de slideshow y automáticamente se va a generar el nuevo nombre con la imagen y todo. Otra vez, si tienen preguntas, por favor, las escriben aquí en la parte de questions, y con mucho gusto estaremos respondiéndola al finalizar el webinar, ¿ok? Vale. Perdón, a veces se me olvida que no estoy escuchando a nadie, entonces estoy esperando respuesta, perdón. Entonces, seguimos aquí. Por ejemplo, en la parte de la derecha ven todos los layers y los sublayers que tenemos, ¿no? Y tienes que seleccionar, digamos, la acción que quieres seleccionar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una en particular. Entonces, para el layer que se llama Tokio, ¿verdad? Cuando yo cambie la imagen, Visibly va a ser visible. Entonces, que este layer que están viendo acá abajo de Tokio, cuando la imagen que yo haya seleccionado, Río... Uy, perdónen. Me fui. Perdón, ¿eh? Más adelante. Entonces, cuando esté en la parte que sea visible, va a cambiar cuando cambie la imagen y se va a visualizar el nombre o el layer que estoy seleccionando para que pueda marcar el nombre, en este caso, el texto que estoy mostrando y también la imagen o el punto rojo sobre el mapa. Entonces, si quiero París, vuelvo a lo mismo y lo configuro de esa manera. Entonces, es la manera de configurarlo muy sencillo que puedes hacer para el ejemplo final que les hemos mostrado. Entonces, en este caso, no tenemos la oportunidad de entrar mucho más en detalle de lo que estamos haciendo porque, lamentablemente, no tenemos mucho más tiempo, pero estamos muy abiertos a las preguntas que tengan, a las preguntas que puedan tener y si quieren saber mucho más en detalle cómo funciona el plugin, con mucho gusto también podemos organizar un pequeño entrenamiento con ustedes, con los que estén interesados. La idea de aquí era mostrar un poco cómo el plugin ha cambiado, cómo nosotros hemos redefinido nuestro plugin para que esté más conectado con Adobe InDesign 2018. Y bueno, pues eso. No tengo más que agregar. ¿Tienen ustedes algunas preguntas? Pueden escribir en las cuestiones, en las cuestiones, perdón. Mi Spanglish no está muy bueno hoy. A ver. No, 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 no. Gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿se podrá exportar en un tamaño en vertical en vez de horizontal? ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, este tipo de herramienta está hecho para crear contenido realmente pixel perfecto. O sea, digamos que tienes un espacio o unas medidas establecidas y dentro de esas medidas es donde tú vas a crear todos los enriquecimientos. Entonces, para los diferentes tamaños puedes seleccionar vertical y horizontal, pero dependerá del dispositivo que ustedes estén enfocados. Por ejemplo, si son tabletas o si son dispositivos móviles. Pero puedes crear también dentro del mismo proyecto diferentes tamaños para que cuando el usuario vaya a abrir el contenido de su dispositivo, él automáticamente le va a, o sea, nuestra tecnología automáticamente va a enviar el proyecto que encaje mejor dentro de ese tamaño. Segunda pregunta, ¿en qué tamaño está este contenido? Entonces, el contenido, el tamaño cambia, el tamaño cambia dependiendo de la cantidad de enriquecimientos que estés agregando o los videos o los diferentes tipos de, o sea, qué tan elaborado, digamos, va a ser el contenido. Pero generalmente tenemos clientes que hacen contenido muy enriquecido y no sobrepasan los 80 megas, por ejemplo, por decirte algo. Pero realmente dependerá del contenido, el tipo de contenido que estás haciendo. Entonces, otra pregunta es de Omar, que está situado en Colombia. ¿La capacitación y soporte del software lo hacen en español? Tenemos aquí el equipo de soporte, tenemos una integrante que se comunica en español y digamos que el soporte lo podemos manejar en español, pero también trabajamos con partners en España y Latinoamérica que nos pueden soportar en eso. Cuarta pregunta, ¿es posible tener un demo de la herramienta? Entonces, sí. El plugin InDesign lo pueden descargar gratuitamente en nuestra página web y comenzar a utilizarlo. Van a tener un poco de restricciones a la hora de exportar el contenido porque van a tener solo, ya sea, por ejemplo, si tu proyecto son 7 páginas, solo podrán exportar las primeras 3 y van a tener una marca de agua. Pero lo pueden exportar al visualizador que les estaba comentando antes. O sea, y otra vez, es gratuito, lo pueden utilizar sin ningún problema. Otra pregunta es que la sesión, si la sesión está siendo grabada, sí, la sesión está siendo grabada y lo vamos a mandar a todos la sesión una vez que terminamos. La sexta pregunta, ¿me gustaría poder tener un pequeño entrenamiento? Pues tengo una agencia de publicidad y queremos incursionar en el diseño de revistas digitales, ya que somos fuertes en la parte editorial. Claro, para la persona que hizo esta pregunta, me puedes contactar directamente a mi correo electrónico, que es ricardo.rubinreyes.racuten.com y podemos entrar más en detalle para ver cómo realizar esto. ¿Qué te parece? Entonces, la pregunta número 7, si es para el web reader, por ejemplo. Nosotros podemos exportar el contenido InDesign en HTML5. El contenido, o sea, por ejemplo, tengo el mismo contenido que les acabo de mostrar, que fue creado para el iPad, en HTML5, que lo puedo visualizar desde mi web. Ahora, los enriquecimientos son prácticamente los mismos. Digamos, la navegación no es igual, porque no es igual cuando estás en un iPad, que lo puedes arrastrar con el dedo, que con el mouse en el ordenador puede ser un poco distinto. Pero, en general, es igual y, bueno, dependerá otra vez del tamaño en lo que quieras configurar el Fixed Layout. Porque, digamos que hay muchas personas que utilizan el navegador web de un tamaño en pantalla completa o en tamaño en la mitad. O sea, esto no te permite que realmente tengas un foque en un tamaño ideal. Si no, dependerá cómo quieras configurarlo. En este caso, la mejor opción para WebReader sería utilizar en HTML5 con Reflow, que se puede adaptar a cualquier tipo de pantalla. Ahora, en ese aspecto perdemos un poco, digamos, lo que son los enriquecimientos, porque no podemos definir muy bien los diferentes campos del tamaño de la pantalla, porque van a estar cambiando cada tiempo. Y el número 8. Realmente lo que me interesa es si me podrían decir unas medidas en concreto para el WebReader en vertical. Perdón la existencia para empezar a trabajar con medidas. Ah, bueno, claro. Bueno, no sé quién me está haciendo esa pregunta, pero ¿qué te parece si me mandas un correo a ricardo.rubinreyes.racuten.com Y con mucho gusto te puedo mandar algunos ejemplos de los contenidos que hemos hecho acá, con las diferentes medidas y los diferentes tamaños de pantalla, el cual usamos y que hemos hecho. Pienso que puede ser una manera para avanzar, que podamos interactuar también si tienes algunas preguntas adicionales. ¿Qué te parece? A ver, aquí voy a dejar que Stéphane me apoye un poco. Le voy a dejar un poco. Stéphane, ¿el demanda si podemos añadir de continuos HTML5 para hacer más de la publicación? Sí, sí, esa es una buena pregunta. Puedes añadir el contenido que construyes en InDesign con adicionales HTML5 contenidos que vienen de ti. Entonces, me comenta que sí, en realidad sí puedes, puedes exportar el contenido HTML5 desde tu InDesign y luego sobre ese contenido puedes agregar enriquecimientos o cualquier tipo de cosas que quieras agregar con HTML. Vale, entonces les repito, mi correo es ricardo.rubinreyes.racuten.com Si tienen preguntas o si quieren seguir discutiendo acerca de las preguntas que me han comentado aquí, por favor no duden en contactarme, igual nosotros estaremos enviándolo el video del webinar, estaremos enviando el enlace para descargar el plugin y estaremos también enviando algunos ejemplos de algunos clientes que utilizan nuestra tecnología para que puedan imaginar un poco más en detalle cómo se ve el contenido enriquecido. Perfecto. Última vez, si tienes alguien más, alguna pregunta adicional. Y si no, bueno, quiero agradecerles nuevamente por su tiempo. Traté de, no quería quitarles mucho tiempo, solo quería darle una primera visión a lo que es el plugin y cómo funciona. Y espero que quedemos en contacto y si, por favor, si tienen algunas dudas, estamos aquí disponibles para poder ayudarlos en lo que podamos. Vale, muchas gracias de nuevo a todos y estaremos enviándoles cuanto antes toda la información que les comenté. Que tengan un excelente día y una feliz semana. Hasta luego.